debes hacer lo que nunca debes hacer mujer vamos a hablar hoy de eso que nunca debes hacer y qué es eso que nunca debo de hacer vamos a mirar listo qué es lo que nunca debes hacer mujer cuando tú te levantas en la mañana no nunca lo vas a hacer sabes que distraerte en otras cosas entonces qué es lo que nunca debes hacer en tu rutina diaria respuesta distraerte estamos en el mundo de la distracción mira nosotros de verdad nos distraemos tan fácil pero tan fácil y cuando menos pensamos la mente sale y vuela como una mente errante que no sabe para dónde va y cuando menos piensa y qué estaba haciendo no me ole se me pasó el tiempo y me distraje y ahorita me distraje de este programa por era las 11 11 son las 11 y 38 me distraje digamos 20 minutos me distraje me distraje me perdí me fui la mente quedó errante por no sepa dónde me fui pero así como me distraje 15 minutos 20 minutos me puedo distraer un día dos días un mes un año y toda una vida mujer y cuando menos piensas y cuando menos piensas se acabó tu vida y te distrajiste y esa distracción que nosotros tenemos como mamás somos mamás yo soy madre tú tienes hijos adolescentes tú tienes niños que tienen no sé cuántos años 19 años puedes tener un hijo de 19 años o puedes tener un hijo de espérate que estoy aquí un hijo de 17 años puedes tener una niña de 11 años puedes ser una una mamá que tiene una familia donde esa familia empezando por la mamá está distraída entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa distracción la distracción lo que nunca debes hacer en tu rutina diaria es distraerte por eso es tan importante mujer que tú tengas metas cuando tú tienes una meta cuando tú tienes un objetivo tú no puedes distraerte mirando para otro lado porque cuando miras para el otro lado creas confusión en tu vida y entonces me volteo y queda la mente errante perdida entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso y qué va a pasar tú eres la mujer de la casa tú eres la mamá el ejemplo de ese muchacho que tiene 17 años de esa niña que apenas es una adolescente que está apenas empezando y tu mujer está distraída qué hace una mujer distraída y este es un problema que tenemos porque es muy fácil distraerse es tan tan simple tan fácil eso que yo marina controlo mi mente y enseño a las mujeres a controlar su mente y enseño a las mujeres a que a que estén enfocadas pero la verdad es una tarea es una tarea compleja muy compleja entonces vamos a ver vamos a mirar dime quién está por ahí hola tony cómo estás qué gusto saludar a tony mira tenemos un hombre en la sala qué rico me encanta me encanta porque la verdad es que que sí hay yo estoy es que marina y me da cardona lópez con razón no me encontraba yo misma conmigo misma bueno no importa el vídeo me quedo en en mi página de perfil con razón con razón claro mujeres con razón me dicen marimelda no la encuentro compartir compartir claro exactamente con razón no me encuentran mujeres hermosas y ahorita compartir en una página bueno la verdad es que está como compartir ahora vamos a mirar a ver vamos a mirar a ver copiar el enlace ah ya sé por qué no me encuentran hay mujeres es que ya me doy cuenta tenía este live lo tenía en mi página y por eso no me encontraba pero bueno espero que ya me hayas encontrado y espero que puedas ingresar en vivo porque lo bueno de estar en vivo es que podemos estar me puedes hacer preguntas me puedes bueno preguntar marimelda y qué sucede con esto de la dispersión qué pasa cuando estamos dispersos cuando no nos perdemos y ahorita me acabo de perder otra vez porque marimelda ya ya les voy a decir lo que pasa es que uno se pierde cuando hace dos cosas a la vez y lo que pasa es que estaba hablando de la distracción si ve qué pasa cuando una persona está distraída no sabe lo que dice pierde el enfoque entra en qué ah ya sé cuando una persona oíse este dibujo hermoso me encantan mis me encantan mis garabatos y Dios ama mis garabatos y me gusta mucho mi trabajo porque aprendo acerca de la distracción lo que nunca debes hacer en la rutina diaria es distraer cada día es una elección y tú tienes que activar tu rutina diaria alineada con las metas a ver como es yo tengo una meta si tú tienes una meta tú te pones metas y la meta está acá en el futuro tú tienes una intención tú tienes un proyecto pero resulta que tus acciones deberían de estar encaminadas a este proyecto sí o no estamos bien o no estamos bien me dicen por favor mujeres si me si van 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 creando conciencia de realmente lo que lo que estamos haciendo entonces qué pasa cuando tú te distraes cuando yo me distraigo pierdo el enfoque cuando yo me distraigo entro en confusión cuando yo me distraigo ya obtuve un obstáculo porque mi meta estaba a este lado a mano derecha y yo me volteé para la mano izquierda yo volteé mi mirada y cuando volteo mi mirada entonces pierdo el enfoque y cuando pierdo el enfoque entro en confusión y cuando entro en confusión me perdí y después quién podrá salvarme y enseguida yo soy la mamá y el ejemplo de dos muchachos uno de once y otro de dieciocho años que apenas está empezando a vivir un muchacho de diecisiete años de dieciocho un muchacho joven y una muchachita joven también y entonces estamos dándole ejemplo a unos hijos y le decimos muchacho usted porque no se enfoca muchacho usted porque no logra las cosas pero si yo que soy la mamá la jefe la gerente del hogar me desenfoco yo ya cuantos divorcios tengo 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 tres voy para el cuarto dice porque se divorcio ay no no me averigüe cosas no me averigüe no me averigüe no me no me distraiga con esas preguntas Maribel me dice cuántos divorcios tiene yo tengo dos me distraje me distraje con otro y en la distracción con el otro perdí mi matrimonio en serio a ti te pasó eso a ti te ha pasado eso a veces nos distraemos del mismo esposo nos distraemos de la misma pareja nos distraemos de los hijos y entonces los hijos están ahí y nosotras mirando para otro lado y cuando menos pensamos los hijos se crecieron y repitieron los mismos patrones de nosotras y entonces que nos distrae bueno a mí en lo particular me distrae la tecnología a ti te distrae la tecnología a mí también el programa es a las 11 11 con la mujer del futuro y la mujer del futuro no llegó porque no llegó la mujer del futuro porque la María Inelda se distrajo porque no llega tu mujer del futuro porque tú no logras las metas porque tú no tienes unas acciones que estén alineadas con la meta porque te distraes entonces si yo que soy la que estoy aquí en el presente aquí y ahora estoy distraída mirando para otro lado o sea tú estás ahí en la cámara y yo estoy mirando aquí tía mía como si mía estuviera en la clase y entonces yo me distraigo con mía y me distraigo para allá y entonces ¿qué pasa? no pierdo el enfoque pierdo la vista de que yo te estoy hablando es a ti y que tú necesitas trabajar esa distracción a veces la distracción es mira mi objetivo mayor es amar a Dios sobre todas las cosas ese es mi intención y yo quiero decirlo a cuatro vientos mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas y ser el fruto del Espíritu Santo que es el amor muy linda muy hermosa esa es una belleza de palabra pero me distraigo en otras cosas preocupada mirando las redes así que es uno así se distrajo ¿cuánto se distrajo? una hora dos horas tres horas ah bueno también te pudiste haber distraído aquí conmigo sí pero ahorita te estás educando entonces eso estás educando a tu mente y estás convenciendo a tu alma de que tienes que aprender a enfocarte tienes que aprender a controlar la mente tienes que decirle a la mente enfóquese que estamos aquí en un programa a las 11.11 con la mujer del futuro y tú todos los días alineamos las acciones diarias con lo que queremos adivinen que va a lograr va a construir castillos va a construir pero y entonces Maribel ¿qué da la confusión? ¿sabes qué da la confusión? pregúntame Maribel ¿qué da la confusión? hola ¿cómo estás? Alba hola ¿cómo estás? qué gusto saludarte hola García por aquí tenemos por aquí tenemos ¿qué da la confusión? ansiedad por el futuro claro imagínate imagínate esto la mujer del futuro está aquí ¿sí? esa es la del futuro y ahora aquí y ahora yo estoy distraída en otras cosas estoy distraída estoy distraída hola mía ¿cómo estás? ay sí mira no sí entonces me puse a mirar otra cosa a ver espérate 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 sí a ver hola ¿cómo estás? qué gusto saludarte hola Maribel se distrajo es que ya está aquí oh perdón tú eres tú estás acá ay no discúlpame es que yo tengo que hablar acá ay qué confusión niña por favor usted está sufriendo de trastorno de déficit de atención y esto es un trastorno y si yo que soy la mamá de un muchacho de 18 años y una muchacha de 11 años haga la regla de 3 si yo soy la mamá de un muchacho de 18 años y de una muchacha y de una niña de 11 años y yo sufro de trastorno de déficit de atención haga la regla de 3 cómo estarán mis pobres hijos cómo estarán los adolescentes si la mamá se distrajo a otros dioses a otras cosas cuando mi enfoque debe de ser otro la mujer del futuro no llega y se termina la clase y hubo tanta confusión que lo que le dio a usted fue ansiedad que lo que le dijo usted empezó fue como a preocuparse los hijos los hijos no se sabe para dónde fueron porque la mamá está preocupada angustiada termina al final del día cansada que no le provoca nada y la casa se quedó sin hogar sin gerente y una empresa sin gerente pues se quiebra o no yo creo que sí cuando falta la mamá se quiebra la casa se quiebra la casa textual textual por eso nosotras las mujeres a mí me preguntan Maribel de usted por qué educa a las mujeres porque es que cuando yo educo a una mujer educo un hogar completo educo una familia yo estoy educando a dos adolescentes estoy educando a esos dos adolescentes y a la vez estoy educando hasta los nietos yo estoy educando futuras generaciones por eso amo educar a las mujeres porque una mujer pero es que no una mujer con con trastornos de déficit de atención no logra nada que va a lograr ah bueno Maribel de cuáles son los signos de 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 qué de de falta de atención cuáles son pero es que usted no me está preguntando porque usted está poniendo cuidado a otro lado si vio y después me dicen que yo soy la culpable si vio distracción bueno te voy a decir cuáles son los signos de falta de atención son no sigue instrucciones usted no me está siguiendo las instrucciones yo le digo a usted traiga el cuaderno traiga los colores y usted no lo trae viene a clase sin cuaderno y sin colores no sigue instrucciones no no termina este este taller usted se sale porque dice ay no Maribel da me chao cerró el programa y se fue a ver otro 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 y resultó navegando en otras cosas se perdió y entonces no paga las facturas todas las tiene acumuladas no se da cuenta no abre los correos porque es un desorden no asistió a la cita del médico porque no la escribió no tiene un orden en su vida sufre de trastorno de déficit de atención se le perden las citas le toca pagar multas entonces eso le da dificultad todo el tiempo y dificultad se desespera termina cansada termina angustiada interrumpe tiene un pit nervioso en el pie empieza a hacer así como a mover las manos todo eso son síntomas de una persona que está distraída y esa distracción esa desorientación y ese olvido genera problemas Marímeda y entonces cómo solucionamos esto bueno lo primero que tenemos que hacer es educarnos y saber que esto es un trastorno de déficit de atención tenemos que tener metas claras y la solución para eso es que cada día es una elección y tú tienes que activar la rutina diaria alineada a tus metas y cuando te observes que estás mirando para otro lado inmediatamente tú controlas tu mente cómo es lo que vamos a hacer cuáles son los tres pasos que le acabé de dar si me puede decir cada día es una elección activo activo mi rutina diaria alineada con mis metas cada día es una elección activo mi rutina diaria alineada con las metas entonces cuando yo como la meta la tengo acá yo tengo que estar mirando para este frente pero si yo volteo mi cabeza hacia este lado ya me distraje por lo tanto míralo acá el ejemplo es claro yo tengo que mirar esta esta cámara y tengo que mirar esta cámara porque aquí hay dos personas que me están mirando entonces yo tengo que prestarle atención a la cámara y no voltearme a mirar a mía porque la meta en este momento no es mía aunque mía me está escuchando pero mía esa no es la meta la meta eres tú ok mujer bueno mujeres hermosas las quiero mucho I love you so much si no estás dentro del grupo de whatsapp por favor entra acá en este en este grupo aquí debajo te voy a poner el link y si no mi equipo de trabajo te va a poner el link aquí debajo y si no estás perdón esa no era la eso no era lo que yo iba a decir me distraje es que yo yo sé de lo que estoy hablando yo conozco esto mujeres los jueves estamos haciendo mastermind último jueves de cada mes último jueves de cada mes estamos haciendo último jueves de cada mes estamos haciendo del 2022 exactamente el último jueves de cada mes del 2022 8 horas pm estamos haciendo un mastermind de metas para enfocarnos mejor aquí está el link entra el grupo de whatsapp ahí yo coloco en ese link en ese grupo coloco el mastermind es privado entonces vas a entrar ahí y para los que están aquí en instagram el link está en la biografía de igual manera yo también lo voy a poner ahorita pero la idea es esa bueno mujeres hermosas nos vemos mañana con la ayuda de dios ha sido un gusto y ha sido un placer haber entendido que la distracción nos lleva a la confusión la confusión nos lleva al obstáculo el obstáculo nos lleva al estrés y cuando nos estresamos perdemos absolutamente todo esa es la lección de hoy y marimelda y como lo soluciono cada día es una elección activo mi rutina diaria alineada con las metas y me estoy observando si yo volteo el ojo para el otro lado y colorín colorado este cuento se ha acabado chao mujeres hermosas me dejan los comentarios chao chao